¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se te ocurre, pero no se te ocurre. ¡Hasta la próxima! ¡Tyr! ¡Tyr! ¡Despierta, Tyr! ¡Porque se te ocurre! ¡Tyr! Estás perdido y confuso. La muerte de Gremio, lo de tu padre. Pero debes continuar. Esa runa, la come almas, es una de las 27 runas reales, o verdaderas. Hay muchas runas en este mundo, pero todas nacidas de las 27 runas verdaderas. Así que las runas verdaderas ocultan terribles poderes en su interior. La come almas aún tiene poder oculto que debe ser liberado. Whitney también tiene una de las 27 runas verdaderas, la runa puerta. Esa runa es extremadamente poderosa, pero quiere más y más. Por eso va atrás de ti. Si consigue la tuya y las usa juntas, el resultado será una catástrofe. El poder de las runas no debe ser controlado por humanos, y solo tú puedes detener a mi hermana. El tiempo se acaba, no pierdas la confianza, sé valiente. A ver si hay alguien aquí reunido. Vale, si están igual estos, me vais a decir lo mismo o algo. Comandante Tyr, Odessa, me salgo. Eh, tuve una idea mientras dormías. Ah, Motyr, es genial. Flick, ¿qué pasa allí? Eh, líder, escucha, tengo una idea. ¿Cuál es? Dime. Landas de fuego, ¿sí? Claro, los planos los tiene Sardy. Si los conseguimos, podremos derrotar a la caballería blindada. Después de todo, las lantas de fuego fueron un regalo de Odessa. No sé. Cuando el escondite fue atacado, al parecer, los demás fueron destruidos también. No sabemos si la fábrica secreta fue descubierta. Pero no tenemos opción. Vale. Pero para llegar a las instalaciones al norte... Vale, Matthew. Comandante Tyr, Odessa, me salgo. Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Ahora qué hago? ¿Me voy? Pero quiero que me dejéis elegir aquí. Ahora sí que se han movido a los miembros del equipo. Vamos a hablar con Matthew y vamos a cambiar miembros. Vamos a incluir a... A Victor. A Taiho. Ya veréis para qué. A Kirkis, que lo voy a meter en el equipo. A Milich. Y a Flick. Vale. Y ahora hacemos... Formación. Flick delante. Milich también. Vale. Nos quedamos así como de momento. Y bueno, debería de... Bueno. Debería de ponerme... Ciertas cositas. Voy a... A ver a Rock. Para quitarle los objetos a Pa. Que ya no los necesita. Así que... Vamos a quitar a... ¿Dónde está Spa? Cogemos eso. Vale. Lo hemos quitado, pero lo quería coger. Que llevaba... Vamos a poner a... A Tyr. O también tenía... Traje de karate para Kirkis. O re-plumado para Kirkis. O re-plumado para Kirkis. El traje ninja para Tyr. Vale. Escribía al traje de karate. Anillo de defensa. Aquí está. Aquí está. No se va a Kirkis. De momento. Fragmentos aquí. De runas. Escudos. Y yo creo que aquí ya no queda nada. Vale. Equipo de Kirkis. Por cierto. ¿Llevas alguna runa? No. No llevas runa. Mmm... Bueno, no. Va. No le pongo nada. Nos vamos de aquí. Voy a bajar hasta... El... Sótano. Vale. Y vamos a salir de aquí. Y... Vamos a ver. A ver que... Que sabes todos aquí. Un bote ultra... ¡Eh, jefe! No, jefe. Amo Tyr. Cierra la boca. Echa un vistazo. Un bote ultra rápido. Ese viejo ha sido de gran ayuda. Estamos a punto de estrenarlo. ¿Quieres subir? Mmm... Si. Lo probaré. Vaya. Es sorprendente. Agarraos. Vamos. A ver. Esto... ¿Cómo debéis chuscar? Madre mía. Nunca en Formula 1 de los botes. Eh... Muy bien todo. Vale, si. Mmm... Que mola, vamos. Mmm... Que mola, vamos. Mmm... Pero voy a ir más rápido... Con el espejo parpadeo. Y déjalo bote aquí en medio del mar. No pasa nada. Luego volverá solo al... A la base. Vicky. Vicky, llévame a... Ya recordé como era el hechizo. Eh... Quiero ir a... Antei. Para acordarme bien. Sí. Hola niño. Bienvenidos. Esto es Antei. Tú debes de ser el líder del ejército liberador. Gracias a ti, ahora puedo llamar a este lugar por su nombre. Ahora me toca ayudar a mí. Reclutar. Déjamelo a mí. Moverme por la ciudad es mi especialidad. En un momento... Estaré en el castillo. El castillo de la ciudad es mi especialista. Lo va a hacer. No tengo la misma manera... Es muy fácil. Hay un equipo que me he puesto ahí. Si, yo... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ah, me tengo cuidado. No tengo ni idea. Oye, no tengo nada. Y las chanclas y el plumón, me parece que se las va a llevar plumón, nara, kirkis. Y las chanclas, también para ti. Las flicks me mejoran, asi que equipo flick, objetos flick, capa de piel, kirkis, puedo dar un objeto que este ya equipado? Si, asi me ahorro un paso. Conta el plumón, porta la capa de piel, y aqui anillos de defensa maxi. Vamos, ultra powerful tier. Asi que nos vamos a teletransportar a Scarleticia. Que había un par de personitas por aqui, que amaban mucho a Militz. Asi que vamos a ir a reclutarlas. Y de paso pues a ver, a matar estas cosas que hay aqui. Que vayan ganando un poquito de experiencia. Sobretodo kirkis, a ver que esta, bueno esta al 29. Esta bastante bien. Veo que has ganado. Puedes ver la libertad. A pesar de mi edad, nunca he visto la libertad de verdad. Di, ¿te importaría si me uno a ti? Me gustaría que me mostraras tu misma libertad. La reclutamos a este Rus Ivanov. Gracias. Ivanov se une. A ver que hay que traerle pintura y nos hace como un mural o algo asi. Y ademas... Esta por aqui... Esta... Mujerona. Oh! Amo Militz. Déjeme estar a su lado. Y se une. Asi que ahora... Perdón. Bueno, voy a matar a esta cosa de aqui. Vale, y ahora ya con el... El atuendo... Osea, el atuendo no. Con... A ver, que me voy de aqui. Ahora ya podemos ir, digamos, a lo que seria la... La chicha, vale? A la chicha gorda. La cosa principal. Dios! Que... 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 Seguip... No hay 6 creepers de esos. Ni que fuera el minecraft esto. Tanto Creeper. Nos vamos a... El castillo. Y bueno, me quitaré a... Mmm. A ver si debería llevar a Taiho... Igual si... Bueno. Bueno, yo creo que ya me puedo quitar incluso a todo. Taihou. Porque necesito el bote ahora. Vamos a poner a Luke y a quien más. Pues... no se a quien más nos podremos poner. Ahora mirando lo pienso. Vamos a cambiar miembros y vamos a sacar del grupo a Taihou. Ah, no, me obligan a llevarlo, amigo. Pues quitamos a Millic solamente. Vale, vale, me obligan a llevar a Taihou. Pues vamos a solamente incluir a Luke. Vale, Luke, ¿dónde estás? Aquí. Vale, y entonces, bueno... mmm... Lo llevo sin nada, pero vamos, que tampoco veo que se queje. Lo que pasa es que me voy a poner yo delante, que soy un poco tocinarro y ya dejo a estos tres peles aquí detrás. Es que me voy a llevar a Taihou porque llevo el bote este a propulsión. Y obviamente pues yo no lo sé manejar. Necesito un pescador del calibre de Taihou para poder llevar un bote a reacción. Y mira, aquí está Colón. No sé qué cara este. Este es el Castillo Toran. Se ve bien. No haces nada más. Bueno, este es el destino que hay que reclutar, porque sí. Vale, chuuu. Vamos aquí a toda Mecha. Hay que ir como hacia el norte. A un puntito que se ve ahí. Yo creo que debe ser el puntito ese que está arriba del todo. No es mal que tengamos el mapa. Por aquí tranquilamente. Ah, mira, aquí había un ramolino. Lo pasamos. Hemos llegado a Kirov. ¡Eh! Seguro que es raro. Soy Melody. ¿Quién eres? ¿El líder del Ejército Liberador? No soy nadie comparado contigo. Pero un maestro me dijo que tengo un poder especial y para usarlo necesito una runa. Una runa. Bueno, vamos a... Mira, una mujer ahí lavando. ¿Y aquí quién hay? ¿Una mujer? A ver. El jefe de Kirov, de la Casa Grande. Eh, hola. ¿Quiénes sois? Solo estoy con la colada. Reclutar. ¿El Ejército Liberador? Debe estar lleno de ropa sucia. Ok, iré. Pero solo si vosotros ponéis el jabón. Se me ha acabado. Eh... ¿What? Vale, o sea que hay que traerle jabón si queremos... Si queremos que nos reclute. Mi nombre es George. Mi ocupación no es nada en especial. Por dejarlo claro, soy un vago. ¿Por qué no nos lo jugamos? Si me tiene sugiñor. Mi número es bastante límite, es que ya es lo que es lo que voy a hacer. Cuidado. No me sé. Dejame, dale, dale. ¡Gracias por ver el video! ¡Has ganado! Como prometí, ahora soy uno de vosotros. Esta gente, bueno, son para milijuegos y por ahí, pero vamos. Vale, no sé cómo estoy curado ni nada. Creo que completamente curado. No, bueno, Kirkus está un poco tocado, pero vamos, no sé si me merece descansárselo por Kirkus. ¿Y este pavo que hace aquí? Bueno. Nos cuenta ahí como un super, no sé, que parece que todo el mundo sabe cosas. Vamos a ver si hay algo aquí en la tienda de armaduras. Traje ninja, armadura de dragón. Scooter, ¿qué me dices? No tengo ni dinero para eso. Vale, vamos a ver por aquí. Creo que quiero reclutar a la mujer esta que lava la ropa. Pero necesito jabón. Hola. ¿Qué guiso? Muy suave. Vale. ¿Se habrá algo más aquí? Ah, mira, está. O sea, una anciana normal. Una terrible batalla. Más al norte, en Kaleca. Mira, está el hombre aquí fuera. ¿Qué pasa? Comprar medicina. Sacrificar Buda. Cristal de fuego. Cristal de suerte. Ah, me lo venden por 50.000. Guau, chaval. Y azúcar. Voy a comprar azúcar. Lo voy a necesitar. Vale. Este tendero o lo que sea. Sí, tengo algo de jabón. Y te puedo dejar algo. Pero no me queda soja. ¿Me la puedes conseguir? Eh, vale. ¿Dónde consigo soja? ¿Tú tienes soja? ¿Soja? Vale. Pero solo si me das algo de sal. ¿Tú tienes sal? No. ¿Quién tiene sal? Te quito a la gente pidiéndome cosas. Aquí no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Ah, mira. Aquí está esta mujer fuera. Sal, sí. Tenemos mucha. Pero primero, ¿me puedes ayudar a encontrar mi regla? Creo que la he perdido. ¿Cómo que tu regla? ¿Cómo que tu regla? ¿Has perdido la regla? Eh... ¿Me van a dar vueltas aquí? ¿Cómo vamos? Como si no hubiera mañana. Ahora, por favor. Ya no me acuerdo casi ni del orden. ¿Qué guiso? Muy suave. Aquí no hay nada. Una posada. ¿Había alguien? Sí. Este de aquí... Sabrás algo tú de la... Oh, que entiendo, una regla, ¿no? Tengo una Pero voy a necesitar algo de azúcar, ¿vale? Vale Te doy el azúcar, toma la regla Vale, me dan la regla La regla de aquí de la mujer de abajo La regla de aquí de la mujer de aquí abajo Esta me da sal La sal la quería Este de aquí Este me da soja Le doy la soja Me había cabreado ya Toma, jabón Oh, me has traído jabón Al final tenía, pero gracias de todas formas Veamos ahora, ¿qué tal? Sara se une Así que, ahora, bueno Nos falta aquí Algo, ¿no? Nos falta aquí una runa No sé dónde va a estar Habrá que mirar de encontrarla Y abajo no hay nada más, ¿no? Vale Vamos para el norte Y veo que hay un pueblecito hacia el norte Y poco más Un pueblecito que está quemado Por lo que parece Por lo que parece, vamos Esto está ultra desierto Debes ser Tyr, líder del ejército liberador Te conozco Cuídate En la guerra solo los más fuertes sobreviven No hay nada más Debes reclutar a unos cuantos más hombres A cuantos más hombres, mejor ¿Y tú por qué no vienes reclutado? ¿Eh? Ah, que hay aguichuelos Y cosas así aquí Es como de super happy Todo esto Tormenta Dios mío, Luke Cómo eres tan salvaje Ya tienes hechitos nivel 4 La desfibración Batadas para mí Flechazo crítico de Kirkus ¿Por qué no vienes reclutar? Deos de muerte Para el de aquí atrás Un runa Runaclon Un rayo furioso Atacamos a este Ataco a este también Vamos a hacer un viento adormecedor de estos Que no me va a valer para nada Pero bueno Por gastarlo Porque total Vamos a hacer un viento adormecedor de estos Del viento Porque te vale también para curar Y o sea es como de gaitas Ah mira Ese combate era como obligado Porque estaba ahí Porque estaba ahí Uy ¿What? Aquí hay alguien ¿Hola? ¡Ahora! ¡Pesaos! Vamos a hacer un auto Está medio de aquí Otro auto ¿Qué? Y esta leche bien guapa también ¿Qué? ¿Qué? Y esta leche bien guapa también Subiendo de nivel Creo que Kirkus suba hasta el 40 ¿Qué te trae aquí jovencito? ¿Yo? Soy el último residente en esta ciudad Esta ciudad olvidada ¿Qué? ¿Qué? Que bailoteo ha sido ese ¿Vale? Sois muchapas ¿Lo sabíais? Bueno Da igual Atacamos al primero Que es lo mismo Me como a ese Y ya el combate Rápidamente finiquitado Cojo el cofre Libro viejo Volumen 8 No recuerdo exactamente Para qué son los libros Pero bueno Los vamos a ir recolectando Otra casa A la que entrar ¡Ninjas! Son ninjas Yo voy quemando las runas y todo Aquí me da igual Aquí hay que quemarlo todo O sea Hasta las come almas Porque todavía no sabemos Sacar todo su poder Se los come Se los come todos Ala Perfecto Todos comidos Pa' mi Mira como suben de nivel Mira hay perricas también Estos son de los de Tocar las narices Antigüedad adquirida Los combates estos que es de Pisas en tal sitio Y te sale el combate Ah vale Vengo de aquí Vale 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 Dos ninjas Runa Ataque Sacamos a este A este Y defensa Sé que Luke Normalmente No hace nada Pero es que Debe estar Porque es muy cheto Y si no Pues ya me entendéis No vendrán los bosses Y esas cosas Y Me fastidiarán Vale Es que no me dejan huir Ataco normal Runa Tormenta de Arrayos Atacamos a Este Atacamos al de atrás Y nos defendemos Un golpe La runa Pajaricos Bueno un poco de daño a cada uno Lechazo para el de atrás Que vive Madre mía Que leches Si es capaces A matarlos Venga Un auto Ará No es mal Vale Un poquito más de experiencia Parece que nos cuesta Un poco más De subir de nivel Y vamos a ver Un granjero ¿Qué piensas dejar atrás En las batallas? Creo poder confiar en ti Esos ojos Son ojos honestos Recluta Poco a poco Mis semillas crecerán Quizás deba luchar Para protegerlas Blackman se une Vale Pues vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy De suicoden Que espero que os haya gustado Mucho El vídeo Que si es así Que le deis a like Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Soy fan Pero que Pero que super fan ¿Eh? Super fan Soy en serio Soy super fan Soy super fan De este tío Soy super fan De este tío Pero super fan ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!